Está en peligro nuestro amor prometido, amiga mía Por un enfado que ninguno ha querido, qué tontería En un segundo no se puede perder, toda una vida Quien de los dos da su brazo a torcer, quien echa un salvavidas Somos tan inocentes los dos, tanto como culpables Antes de provocar un adiós, vamos a ser legales Beso con beso y muy sinceramente, nos pedimos mil veces perdón Pasa de largo la tormenta ardiente y se salva nuestro corazón Cualquiera puede cometer un error Amiga mía Quien de los dos da su brazo a torcer, quien echa un salvavidas Somos tan inocentes los dos, tanto como culpables Antes de provocar un adiós, vamos a ser legales Beso con beso y muy sinceramente, nos pedimos mil veces perdón Pasa de largo la tormenta ardiente y se salva nuestro corazón Beso con beso y muy sinceramente, nos pedimos mil veces perdón Pasa de largo la tormenta ardiente y se salva nuestro corazón Beso con beso y muy sinceramente, nos pedimos mil veces perdón Pasa de largo la tormenta ardiente y se salva nuestro corazón Beso con beso y muy sinceramente, nos pedimos mil veces perdón Pasa de largo la tormenta ardiente y se salva nuestro corazón Beso con beso y muy sinceramente, nos pedimos mil veces perdón Pasa de largo la tormenta ardiente y se salva nuestro corazón